El Royal Ontario Museum albergó el seminario Modern Mexico Fusions, Fashion and Folk Art, en el que participaron promotores culturales y académicos de México y Estados Unidos. La curadora de la exposición, Chloe Sager, expuso las diversas representaciones artísticas a través de máscaras, vestidos típicos y la cartonería mexicana. El artista Humberto Espíndola mostró fotos de su trabajo en papel picado y las obras que ha expuesto en Nueva York y Londres, mientras que el profesor Rick López se refirió a los estudios que se han hecho sobre las artes populares en México. Ana Paula Fuentes trabaja con tejedoras nacionales en dos cooperativas, en Chiapas y Guerrero. Sus diseños han sido llevados a ferias de diseño de París y Nueva York y también son vendidas en líneas por firmas estadounidenses como Clover. La mexicana Marta Turok centró su exposición en el debate sobre los derechos de autor de los artesanos, que han visto sus diseños reproducidos por extranjeros o manufacturados en India o China. Finalmente, el curador estadounidense James Owls habló sobre la vestimenta tehuana muy utilizada por la pintora Frida Kahlo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex.